En compañía de diputados del Congreso Federal, Mauricio Zulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, presentó el cinturón conmemorativo por la batalla del 5 de mayo con el nombre Puebla Jalisco, para la función del próximo 6 de mayo en el Estadio de las Chivas, protagonizada por el mexicano Saúl El Canelo Álvarez y el británico John Ryder. Nuestros migrantes que han salido a Estados Unidos tienen un amor muy especial y de por vida el México que llevan en el corazón, en el alma. Mi papá siempre tuvo el sueño de de alguna manera representar México con el boxeo para darle un regalo al mundo y fue así que en 2017 iniciamos los cinturones conmemorativos. La pieza hecha por artesanos mexicanos representa Jalisco que celebra 200 años de libertad y soberanía y también a Puebla por la batalla del 5 de mayo. Con este cinturón, al mismo tiempo Dazán, televisora que tiene un acuerdo con Canelo, presentó el promo oficial de la función. You're just a kid from Guadalajara like so many of us are. A kid from our streets with nothing to lose. A kid who became something. The undisputed champion of the world. A kid with millions watching every punch. Pati Peña, Jalisco TV Deportes.